¡Oh! ¡Oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos, amigos. Si ustedes supieran lo que estábamos hablando. Sí. Cosas domésticas. Cosas domésticas. Ajá. Bueno, ni tan domésticas, porque tienen que ir con viajes también. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ustedes no se pueden perder la inauguración del Venezolano TV en España. ¿Cómo que es el...? Eso es el 5 de julio. 5 de julio. A partir del 5 de julio comienzan las operaciones y en las redes sociales, quiere decir usted, en las redes sociales es arroba evtvespana. Arroba evtvespana. Bien, tenemos a John Magdaleno, politólogo. Está con nosotros conversando cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que pudiera ser el mapa político venezolano a partir de las elecciones del 6 de diciembre. Y estábamos hablando del sistema electoral venezolano como está diseñado y de los circuitos. Yo le decía que hay un circuito mayoritariamente opositor que le dan un solo diputado, pero que hay circuitos que tradicionalmente son chavistas y a eso le dan mayor cantidad de diputados. Entonces, tú hablabas que como el sistema es cuasi mayoritario, pudiera el gobierno pasar hoy por lo que pasó a la oposición ayer. Porque resulta que si el sistema es cuasi mayoritario, estoy tomando tus palabras, beneficia a la mayoría y castiga de manera inclemente a la minoría, que en este caso es el PSUV. Ahora, mi pregunta concreta es, esto que denominamos circuitos tradicionalmente chavistas, ¿esa tradición del chavismo puede haberse roto en esas zonas rurales del interior del país? Porque es allí donde más fuerte se siente la falta de luz, la falta del agua, la escasez. Y de ahí es que salen esos números de las encuestas recientes. John. Sí, hay tres indicadores que me permiten pensar en que esa es una hipótesis plausible. Es decir, es posible que eso se esté produciendo. Primero, el nivel de aprobación de la gestión del presidente Maduro en diciembre de este año llegó al 23%. Experimentó desde esa fecha hasta marzo una recuperación que lo llevó al 28% de aprobación de gestión. Y luego se volvió a producir una caída en la más reciente encuesta de data análisis que salió el 30 de mayo, que llevó la aprobación a 24%. Es decir, 24% representa un cuarto de la población aprobándote, dicho de otra manera, tres cuartos de la población desaprobando la gestión. Para tener una medida de comparación, el nivel históricamente más bajo de la aprobación de gestión del presidente Chávez fue 31%. Es decir, Maduro está, a juzgar por la encuesta de data análisis de mayo, 7 puntos por debajo, 7 puntos porcentuales por debajo del nivel de aprobación históricamente más bajo que obtuvo Chávez, que fue 31% en julio del año 2003. Y ocurre que otra indicación es que la identidad chavista, es decir, el porcentaje de entrevistados que se autodefinía como chavista en octubre de 2012, que era 44%, desde diciembre hasta la fecha, no logra subir más allá del 22% o el 23%. Es decir, el capital político que en términos de identidad tiene hoy el chavismo representa la mitad de lo que existía en la última elección presidencial en la que convirtió el presidente Chávez, es decir, en la elección de octubre de 2012. Y hay una tercera indicación que a mí me hace pensar que el deterioro de los respaldos del gobierno y el chavismo es significativo, la identificación partidista por el PSUV. En diciembre de 2012, el 40% se declaraba a las encuestas identificarse con el PSUV, el principal partido oficial. Eso luego cayó en la encuesta de diciembre al 14%, se recuperó luego en la encuesta de marzo al 20% y está en mayo en 19%. Es decir, de vuelta, eso representa también la mitad del porcentaje de entrevistados que se identificaba con el PSUV en octubre, perdón, en diciembre del año 2012. Es decir, que ahí tienes tres indicaciones de un deterioro de los respaldos del gobierno y del chavismo simultáneamente. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿a qué se debe que la identidad chavista que lucía tan fuerte en 2012, incluso a principios de 2013, haya experimentado un deterioro tan significativo? Bueno, la respuesta es obvia. En primer lugar, fallece el presidente Chávez que es el formador de la identidad. En segundo lugar, se produce una crisis económica de envergadura. Realmente, la recesión es severa en Venezuela. Los analistas están estimando que el decrecimiento puede oscilar entre menos 7 y menos 9 puntos porcentuales del PIB este año. Estamos hablando de una tasa de inflación que podría oscilar entre 150 y 200% este año, contabilizando el impacto del mercado negro. Estamos hablando de unos niveles escasez que se reportan en los estudios privados que, repito, oscilan entre 60 y 70% en rubro básico. Es decir, la magnitud de la crisis económica por supuesto que está afectando las percepciones de lo público y, naturalmente, los respaldos sobre el gobierno. Y, en tercer lugar, se percibe que la forma como la administración del presidente Maduro está gestionando la crisis económica no es la correcta. Es decir, hay un creciente criticismo dentro del chavismo respecto al desempeño de Maduro para encarar la crisis económica. Entonces, tienes esos tres grandes desincentivos para que la identidad chavista crezca o se mantenga. En primer lugar, falleció el presidente Chávez y eso tiene un impacto natural. En segundo lugar, una crisis económica envergadora y, en tercer lugar, se percibe que la administración del presidente Maduro e incluso la mitad del chavismo se percibe que no está encarando exitosamente la crisis económica. Ahora, John, fíjate que además de esas cifras que tú citas, cuadruplicamos a Latinoamérica en número de homicidios. Es decir, hay todo, es verdad, hay todo un contexto que habla de esta profunda crisis. Pero yo te hago esta referencia porque desde que estábamos en el canal en Venezuela, yo tengo apenas un año aquí y por lo menos tres años atrás o más, la región del país siempre te reclamaba como capitalino que tú te empezaste a preocupar cuando te afectó a ti, pero ellos te venían diciendo años atrás que tenían hasta seis días sin luz, que había escasez, que tenían inconvenientes con el servicio de agua potable. Es decir, esto no es de este año. Entonces, te hago esta referencia para que me digas por qué no antes y por qué sí ahora, porque esto no es nuevo. Es verdad que cada vez está peor Venezuela y sobre todo estos últimos 12 meses ha sido quizás más evidente, mucho más doloroso para el bolsillo y para la vida en Venezuela. Pero esto ya se venía presentando y era grave lo que planteaban las regiones del país. estamos hablando de una crisis desde hace muchísimos años. ¿Por qué esto de alguna manera se conjuga justo en este momento como para que la gente tenga esta decepción tan evidente? Bueno, Carla, básicamente por tres razones. La primera, porque la magnitud de los problemas ha crecido. Es decir, el año pasado hubo crecimiento económico, hubo crecimiento de menos 4%, pero en el año 2013 hubo crecimiento económico. Es decir, del 2013 al 2014 se reporta una economía que en lugar de crecer, decrece. Eso por supuesto involucra un deterioro evidente, porque la magnitud de la escasez es mucho mayor que los años anteriores, pese a que efectivamente, como bien señalas, en el interior la escasez se viene sintiendo con profundidad desde hace por lo menos tres, dos o tres años. Estamos en los principales centros urbanos del país y se empieza a sentir con crudeza a partir del año pasado. Y eso nos lleva al tercer factor. Se ha estudiado mucho en psicología social y en sociología política el impacto, digamos, de un creciente malestar en las grandes urbes y hay mayor amenaza, digamos, de convulsiones sociales, de protesta, de conatos de saqueo, de saqueo, es decir, de expresiones colectivas de malestar social, allí donde hay mayor densidad demográfica. Por tanto, tiene sentido que en las grandes urbes, digamos, el malestar represente para el gobierno una mayor amenaza que, digamos, zonas rurales que están relativamente aisladas, digamos, del resto de las ciudades intermedias o principales del país, al margen de que se trata de venezolanos con los mismos derechos que los que están en las ciudades principales. Entonces, hay tres grandes factores que convergen en la dirección de, digamos, que el malestar tenga ya expresiones concretas como una pérdida de respaldo del gobierno. Y hay un par de datos que me parecen muy llamativos. La gente dice en Venezuela, se debate en Venezuela cotidianamente, que, digamos, pese a la magnitud de la crisis económica que vive el país, básicamente no ocurren mayores episodios de malestar social. Eso, en primer lugar, no es verdad. Que no aparezca reflejado por los medios de comunicación en Venezuela en virtud de un creciente control del chavismo sobre el circuito de formación de la opinión pública, poco tiene que ver con el hecho de que no se produzcan sucesos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró en enero de este año 32 episodios entre conatos de saqueo y saqueo. Lo que pasa es que los medios no los comunican, los medios masivos de comunicación, vamos, no reflejan la realidad. Pero ahí están produciéndose episodios de malestar social creciente. Es decir, esto calza con lo que sugiere la teoría en psicología social y sociología de que las grandes urbes representan una mayor amenaza por el volumen, el conglomerado humano que aparece, digamos, que habita allí. Bien, corresponde hacer una nueva pausa y vamos a abusar de tu generosidad para quitarte unos minutos más, John. Y al regreso, ahorita estábamos hablando de cosas objetivas, de números. Ahora al regreso yo quisiera proponerte que hablemos de otras que son menos objetivas y son un poco más subjetivas. Es decir, cómo percibimos en medio de este ambiente electoral el tema miedo, amenaza, chantaje por parte del gobierno y por otra parte los rechazos que puedan tener algunos ciudadanos, algunos votantes hacia la oposición por el tema de que en algún momento no los vieron unidos. Esos ingredientes cómo se mezclan a estos que ya analizamos que son mucho más objetivos como es el caso de los números. Al regreso con John Magdaleno aquí en Aló Buenas Noches. Ya venimos. Aló, Aló Buenas Noches. Aló Buenas Noches.